Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Manso Minero Hoy vamos a hablar de un tema muy especial Un tema que nos influye mucho, sobre todo a la gente que estamos en las criptomonedas Ustedes saben que hace un par de años que se promulgó esta ley, que es la 4614 Que es una ley que lo que hace es tener en cuenta los exchanges con la FIB ¿De qué manera se mueve esto? Bueno, ahora en este video lo vamos a explicar de una manera bien simple, bien concisa Para que todos se vayan con una idea lo más clara posible Como ustedes bien saben, el número de personas que ingresan en el mercado de las criptomonedas En búsqueda de alto rendimiento de nuestro país, aumenta día a día Desde la adopción del Bitcoin como una moneda de curso legal en El Salvador Ha comenzado una oleada de normativas de cripto en la región Podemos ver las corrientes de anteproyecto, como en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, entre otros El panorama normativo en la Argentina en relación con los criptoactivos Desde una óptica fiscal sigue bastante verde aún No existe una normativa que defina el concepto de moneda virtual de una forma clara y concisa Entonces, ¿qué pasa? Podemos ver que los hechos que generan la obligación de tributar por criptoaviso son dos Una es la renta generada, obtenida con los resultados de esa enajenación de los activos virtuales En la cabeza propia o cabeza de terceros Y la otra es la tendencia de los criptoactivos en el patrimonio O sea que tenemos estas dos reglamentaciones que en realidad son avisos, nada más En el primer caso nos encontramos con frente de impuestos o la renta de impuestos de las ganancias Donde la ganancia obtenida por el trading encuadra directamente con una ganancia de capital o renta de segunda categoría El gran problema de la norma de CRABA con la renta de los impuestos de la ganancia Es que no define el alcance o concepto de monedas virtuales Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos bastante verdes con este tema Si bien esto va a influir en la FIB en nuestros ingresos brutos Todavía no hay una regla básica, más allá de la que les voy a decir ahora En el segundo caso nos encontraremos frente a un impuesto sobre los bienes personales Esto sí es importante En el caso estaremos frente a dos posturas distintas A una que entenderá los criptoactivos que deben ganarse asimilando los tratamientos de activos financieros Y en otra que entenderá que los activos virtuales no deben ser grabados Ya que son bienes inmateriales, que no son tangibles Es bastante difícil entender que más allá que nosotros lo digamos como si fuera una criptomoneda o una moneda digital Al no ser tangible todavía no hay una reglamentación fija Pero ¿qué pasa? La FIB, gente, la FIB La FIB lanzó hace unos años, en el 2019, lo que les decía recién Una resolución general Es una resolución, que es la 4614 del 2019 La cual creó un régimen informativo para los exchanges ¿Cuáles son los exchanges? Hay muchos exchanges en Argentina y también en el mundo Uno, el argentino que yo más conozco es Ripio También tenemos exchanges internacionales como Binance, RTM, Nubi Son los lugares donde nosotros cambiamos las criptovisas por moneda fija O sea, por dólares o por pesos finalmente Así que bueno, eso hay que tener en cuenta Lo que va a hacer la FIB va a ser controlar los exchanges Pidiendo información a esas exchanges sobre nosotros Sobre la gente que va a hacer el exchange A tener en cuenta La cual obliga a los intermediarios O sea, a las exchanges A dar cierta información mensual En relación con sus clientes Como por ejemplo El listado o nómina de los clientes ¿Sí? Todos nuestros datos Que nosotros Que sabemos bien Cuando nosotros hacemos un usuario En RTM o en Binance Que nos piden el DNI Nos piden todos los datos Todo eso se puede dar Si la FIB lo requiere Todavía no sabemos bien Si van a poder entrar Digamos, en lo que es Las exchanges internacionales Pero sí En las exchanges nacionales Así que a tener en cuenta Teniendo en cuenta también Contemplando las altas y las bajas ¿Sí? Si nosotros hemos entrado Una vez nos dimos de baja Eso todo queda registrado También los saldos En las cuentas de cada cliente Lo que tengamos en nuestras billeteras virtuales Si es una billetera virtual nacional Eso también hay que tenerlo en cuenta ¿Sí? Por ejemplo Allá hay provincias Que ya han tenido Esta reglamentación Y han aplicado esta resolución Por ejemplo Asimismo Córdoba Fue la primera provincia En grabar los criptodivisos En el impuesto Sobre los ingresos brutos ¿Sí? Córdoba La primera provincia En Argentina En implementar Esta regla Esta resolución general Que es la 4614 del 2019 El código fiscal Cordobés Establece tributos Sobre las prestaciones De servicios De cualquier naturaleza Vinculado directa e indirectamente Con operarios Relacionados a las monedas digitales ¿Sí? También En Misiones Catamarca Y La Rioja Se avanza Con reglamentaciones De las criptomonedas O sea Que por ahora Tenemos A Córdoba Y También se está Implementando En Misiones Catamarca Y La Rioja Esto de poquito Creo que se va a ir Normalizando También En todas Las provincias Así que Estar atentos Cuando llegue A su provincia Porque Va a ser una normativa Directamente Yo creo que Nacional El otro día Veía En un programa De televisión Muy conocido Informativo Sobre Este tema De los impuestos A las criptomonedas Lo que Pude entender O lo que podía Digamos Descifrar De este mensaje Es que El gobierno Lo que trata De hacer Es tratar De conservar Esos dólares Que se van afuera Teniendo en cuenta Fíjense Lo que estoy diciendo Tratando de contener Esos dólares Que se van afuera Cuando realmente Es todo lo contrario Nosotros estamos Mineando criptomonedas Pero La mayoría Te pagan en dólares O sea Que todo Es en dólares Nosotros Lo que hacemos Después En el exchange Es cambiarlo A nuestro peso Para pagar los impuestos Obviamente O lo que sea Pero Hay gente que no O sea Que la mayoría Se dejan Los dólares Lo cual Estaríamos Haciendo Todo lo contrario Ingresar Y no sacar Así que bueno En este sentido Podemos ver Como poco a poco La corriente normativa De la región Comienza a impactar En nuestro orden jurídico Donde el fisco Buscará regular Tratamiento fiscal En los activos virtuales ¿Sí? Hay que estar Atento A todo lo que pasa Hay que estar Atento A las excesiones Nacionales Por ejemplo Ripio ¿Sí? Es una de las más conocidas Y más confiables Pero Bueno A tener en cuenta Esto La gente que recién empieza Que de a poquito Vamos acercándonos Más A las reglamentaciones Nacionales Sobre La tenencia A criptomonedas O La compra Y ventas De estas ¿Sí? En los exchanges Tengan en cuenta Que para la gente Que va a empezar Es muy posible Que esto se vea Dentro de muy pocos meses O pocos años Así que A la hora de invertir Ten en cuenta Que van a tener que tener Ahora Aparte del fee ¿Sí? Del fee Que se te cobra Ya sea la exchange O la wallet Van a tener que también Tener en cuenta Que van a tener que pagar Quizás un impuesto A las ganancias O un impuesto A estas criptomonedas Por conservarlas Y bueno Es simplemente Aclarar esta duda Que me venían preguntando Hace mucho tiempo Con la resolución 4614 Del 2019 Y que De a poquito Se va Normalizando En todo el país Y quizás El día de mañana Tendríamos que pagar esto Así que Que no les sea Una novedad A la hora de que Implementen la reglamentación Porque Esto se ve Que viene Muy pero muy rápido Gente Así que nada más Es solamente una aclaración De esto que pasa Con los impuestos Que pagan los criptoactivos En Argentina Y que se está viendo Mucho también En otros países De Latinoamérica Todo lo contrario A lo que pasó En El Salvador Con la aceptación Del Bitcoin Como moneda De curso legal Así que bueno gente Hay dos caras opuestas Vamos a ver Que pasa En nuestro país Como se ramifica Todo esto Y ojalá No nos toques Desde tan cerca A los mineros Nos vemos gente Espero que les haya gustado El video Y será hasta la próxima Chao